Hello, hola, ya llegué al Salto del Fraile, ven, ese restaurante se llama El Salto del Fraile, la gente va ya hasta pescar, tiene una triste historia, pero bueno, este es un restaurante muy bonito, estamos en la playa, pero en una playa hermosa, miren, miren lo lindo, miren como el agua pulió las rocas, miren que belleza, ven, es como si alguien hubiera trabajado ahí, pero el mar trabajó, que lindo, verdad, miren acá, las montañas, Bueno, este es un lugar maravilloso, muy bonito para venir a pasear, bueno, yo soy de la idea de caminar, vine caminando desde Chorrillos, hemos venido caminando, porque la cosa es ejercitarse un poquito, Y bueno, a la vez conocer nuevos lugares, y bueno, acá hay pequeños empresarios, emprendedores, que necesitan seguir creciendo, ven, vienen vendiendo todas sus cositas, están haciendo un Perú con todo su trabajo, ven, Así se hace peruanos, así se hace peruanos, se sale adelante, ven, acá está el fraile, uno de los frailes, miren, ese es el restaurante, y ahí están los chicos de la moto, fuerza, fuerza, ven, los chicos, Miren donde van a ir esos chicos, van a ir por allá, van a ir allá al fondo, ven, allá arriba, ven allá arriba, ahí están yendo, van a hacer motocross, ahí arriba, ven, bueno, yo tengo muchas ganas de ir, Pero tengo que todavía bajar al salto del fraile, ok, nos vemos.